A los demás amigos que no se van a poder conectar, ¿ya? Queridos chiquillos, nosotros lo vamos a conectar todos los días, jueves a este mismo horario, ¿ya? Todos los días jueves. Vamos a estar aquí conectados por este medio, ¿ya? Así que también voy a seguir enviando videítos, ¿ya? Pero esta clase nos va a servir para interactuar, para que ustedes participen, para que ustedes puedan resolver sus dudas, ¿ya? Así que va a ser una linda instancia para también comunicarnos, para que ustedes me conozcan también. Bien les mencionaba que al principio de todo esto, nosotros lo alcanzamos a interactuar una o dos semanas, entonces fue muy poquito lo que pudimos interactuar, ¿ya? Así que esta instancia nos va a servir para eso, para poder conversar. Dice una amiga que tiene problemas con el audio, Mariel, Mariel, ¿cierto? Quizás usted ve en la parte del micrófono inferior o puede utilizar audífonos. Siempre, por lo menos las personas que han tenido problemas con audio pueden utilizar audífonos, ¿ya? Así que voy a tratar de hacer la clase bien inclusiva así, ¿ya? Tratando de utilizar elementos, ¿ya? Para que podamos todos, ¿cierto? Poder identificar la materia, ¿ya? Así que yo me voy a achicar ahora como el chabuelín colorado y voy a utilizar un recurso muy bueno que es una pizarrita, ¿ya? Y esta pizarrita nos va a ayudar mucho para las clases entender de la mejor manera posible. Bien, nosotros, amiguitos, hemos visto... La verdad es que no escucho a ninguno de los chiquillos. No escucho a nadie, la verdad. A ver, voy a ver si quizá yo sea el problema. A ver, a ver, a ver de nuevo. Tengo el volumen hasta el máximo. Aquí también. Sí, no sé qué problema habrá, chiquillos, pero por lo menos yo acá, el problema de audio, no tengo problema acá. Altavoz también, micrófono integrado también. Qué extraño. Qué extraño. Bueno, también he sabido que igual que han tenido hartos cortes de luz, así que igual lamento harto eso que está sucediendo, ¿ya? Pero lo que sí, como les comentaba, voy a tratar de hacer la clase lo más integrador posible, ¿ya? Utilizando la pizarrita. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden escribir, escribir acá en el chat, por ejemplo, la respuesta o las dudas referentes a la clase, ¿ya? Así que no hay problema con eso. Son problemas técnicos, pero lo importante es que ustedes también me escuchen. Así que yo creo que eso es lo importante, ¿ya? Entonces, vamos a ver la pantallita. Esperemos que la próxima clase, cierto, no tengamos estos problemas. Bien, amiguitos. Como bien les comentaba, vamos a utilizar este recurso de la pantalla. Un recurso muy, muy, muy útil, ¿ya? Sirve para hacer ejercicios, para dibujar. Si tú lo utilizas en tu casa, también puedes hacer dibujos acá, así que es muy útil, ¿ya? Bien, vamos a comenzar con, identificando algunas cositas. Aquí los dibujos no son tan perfectos, ¿ya? Y aquí tenemos dos cositas. Aquí a este le vamos a colocar letra A, y a este le vamos a colocar letra B, ¿ya? Acá tenemos, chiquillos, dos signos. No están, repito, no están perfectamente dibujados, pero sí nos van a ayudar a identificar algunos aspectos, ¿ya? Cuando yo haga una pregunta, y tú quieras responder tú, el dedo arriba va a ser A, ¿ya? Y el dedo hacia abajo va a ser B, ¿ya? A ver, letra A, ¿cuál sería el dedito? ¿Dónde diría la letra A? ¿Dedo arriba o dedo abajo? Letra A, ¿arriba o abajo? A ver ustedes, la letra A, ¿dónde va el dedo? Bien, amiga, muy bien. Javiera Concha, ella, muy bien, arriba, bien Javiera. A ver los demás, la letra B, ¿a dónde va el dedo? Bien, muy bien, excelente, chiquillos, excelente. A ver, hagamos otra prueba. Letra A, ¿dónde va el dedo? Bueno, ¿arriba o abajo? Bien, arriba, letra B, abajo. Muy bien, ya teniendo ese código identificado, donde la letra A es arriba y letra B es abajo, ¿ya? Tengo que también señalar qué significa esto y qué significa esto. La letra A es la acción de sacar o separar, como lo hemos visto, ¿cierto? En las páginas que hemos trabajado en el libro, ¿ya? Y la letra B es la acción de juntar, ¿ya? La acción de juntar, ¿ya? Entonces, separar es la acción, ¿cierto? Que es sacar, restar, la letra A. Y de juntar, unir, es la letra B, lo que es la suma. ¿Estamos de acuerdo? Si están de acuerdo, hagan su dedo así, like, como like, así. Bien, chiquillos, muy bien. ¿Lo estamos entendiendo? Creo que hay más amigos que quieren ingresar aquí a la reunión. Ahí sí. Ah, tenemos más amigos. Eso es muy bueno. Bien, chiquillos. Ahora, escúchenme bien lo que les voy a decir. Voy a decir algunas situaciones, ¿ya? Si la situación es o se relaciona con separar, tú me respondes hacia arriba. Ahora, si la situación es juntar cosas, tú el dedo hacia abajo, ¿ya? Vuelvo a repetir. Si la situación que yo voy a decir es con la acción de separar, dedo arriba. Si la situación que yo te voy a decir es juntar, dedo hacia abajo, ¿ya? Atención, atención, queridos amigos, ¿ya? Estoy haciendo esta dinámica porque ya que no tenemos, ¿cierto?, la interacción con el audio, a través de gestos, ¿cierto?, vamos a poder interactuar, ¿ya? Esperemos que la próxima clase sea distinto, ya que sea a través ya con el audio. Tenemos otra persona que quiere, ahí sí, hay más amigos que quieren ingresar. Ya, entonces, había una vez, escúchame bien, por favor, ahora coloquen su, ¿cierto?, imaginemos, imaginemos nuestra mente, imaginemos. Había una vez una persona, un amiguito y una amiguita que se llamaban Pedro y Amaya, ¿ya? Ellos son los dos amigos, Pedro y Amaya. Y aquí viene lo interesante, y ahora tú tienes que responderme. Pedro y Amaya querían hacer una convivencia y querían juntar algunos alimentos para hacer la convivencia. Dije, querían juntar, ¿dónde va el dedo? ¿Arriba o abajo? Bien, Aranza, bien, Julián, a ver el dedito de la Lucía, bien, mi amiga Javiera Concha, excelente, bien, 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 muy bien, amiguita. La Lucía parece que no está muy segura. Hay amigas que han ingresado hace poquito, ¿podrían escribir sus nombres abajo en el chat para yo anotarlas y mencionarlas por su nombre, por favor? Para que esto sea personalizado, ¿cierto?, no quiero dejar a ningún amiguito afuera en el cual yo no, yo quiero nombrarlo a todos, ¿ya? Así que aquella persona que yo les coloqué en el chat, ¿cierto?, o sea, que les permití ingresar a la clase, que coloquen abajo su nombre en el chat, y yo así identificar el nombre, ¿ya? A ver, vamos a hacer un nuevo recuento. Julián Cárdenas, mano arriba. Muy bien. Agustina Cruces, manito arriba. Muy bien. Emilia Reyes, manito arriba. Emilia Reyes, ¿no la veo? ¿Dónde está la Emilia Reyes? Ah, ya, ya te vi, Emilia. Muy bien. Javiera Concha. Excelente. Mariel Morales. Mariel Morales. Muy bien, hija, ya te vi. Muy bien, muy bien, hijita. Aranza Pérez. Muy bien. Lucía Fernández. Lucía, Lucía. ¿Dónde está Lucía? ¿Está Lucía por ahí? Lucía. Ah, ok, perfecto. Y aquí ya me escribieron los nombres. Ya, Julián. Emilia Rodríguez. Esa es la amiga que me faltaba. Entonces, y ahora voy a decir Emilia Rodríguez. Sí, Emilia Rodríguez. ¿Ya? Y acá tengo otra amiga que no sé si la habré anotado. Ella, ella, que está levantando su manito. Por favor, escríbanse un nombre en el chat, por favor. Ya, porque los quiero nombrar a todos para que todos participen. ¿Ya? Bien. Entonces, había dicho entonces que Pedro y Amaya habían hecho una convivencia. ¿Ya? Y esta convivencia, querían juntar alimentos. ¿Ya? Y cuando digo juntar, entonces, ¿cuál es la... ¿Dónde va la manito? ¿Arriba o abajo? Cuando dije juntar. Bien. Muy bien, chiquillos. Bien. Veo ciertos varios manitos abajo. Bien, Julián. Bien. Las demás compañeritas. Bien. Excelente. Manito abajo. Excelente, chiquillos. Entonces, Pedrito y Amaya invitaron a otros amigos. ¿Ya? Invitaron a Juanita y a Alejandro. ¿Ya? Ellos cuatro amiguitos. Fíjense ahora. Reunieron la comida, pero ellos ahora, en vez de juntar, ¿cierto? Ahora, separaron las donaciones. Escuchen bien. Separaron las donaciones. ¿A dónde va la manito ahora? Excelente. Veo un dedito arriba. Bien, amiguita. Julia, muy bien. A ver, la Lucía. Bien, arriba. Mi amiga, Mariel Morales también está arriba, ¿cierto? Bien, amiguita. Súper bien. A ver, Aranza, ¿dónde iría ese dedito? Arriba, ¿cierto? Muy bien. Mi Javiera Conch, Javierita. Muy bien, hija. Excelente. El dedo arriba, excelente. ¿Y qué pasó con mi amiga Agustina Cruces? ¿Dónde iría el dedito cuando digo separó, cierto, la comida? Las donaciones. Bien, excelente. ¿Y la Emilia Fernández? ¿La Emilia Fernández? ¿Dónde iría el dedito? ¿Emilia Fernández? ¿Ya? Muy bien, chiquis. Vamos entonces a continuar con lo que estamos hablando acá. Entonces, se dieron cuenta que ustedes identificaron que cuando hablamos de separar, estamos, cierto, considerando ese signo, lo que es la resta. Pero cuando hablamos de juntar, estamos hablando de, ¿qué cosa? De la suma, ¿ya? Una adición. Fíjense lo que voy a hacer, chiquillos. Voy a colocar una pelotita, dos pelotitas, tres pelotitas y cuatro pelotitas. ¿Ya? Miren lo que voy a hacer. Esta, aquí hay cuatro pelotitas, pero voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer esto. Lo separé del resto. ¿Ya? Lo separé del resto. ¿A qué? ¿A cuál de estos dos se relaciona? ¿Dedo arriba o dedo abajo? Tengo cuatro, pero separé uno. ¿A cuál acción se refiere? ¿Dedo arriba o dedo abajo? ¿A la A o a la B? Bien. Muy bien, ¿cierto? Dije separar. Tengo cuatro, pero separé uno. ¿Cierto? Bien. Aquí veo unas manitos que están así, ¿cierto? Muy bien. A ver, las demás amigas. Bien. Muy bien ese dedito. Excelente. Puede ser el índice o el pulgar. Excelente. ¿Cierto? La acción de separar, en lo que se refiere acá. Vamos a deshacerlo ahora. Ahí tengo los cuatro. ¿Ya? Nuevamente tengo los cuatro. Fíjense lo que voy a hacer ahora. Había, ¿cierto? En un rebaño, un pastor. Y este pastor, ¿cierto? Tenía sus ovejas desparramadas, así como tú lo ves acá. ¿Cierto? Veamos cuántas orejitas tenemos. Muéstrame sus diez deditos. Muéstrame sus diez deditos. Así, a la pantalla. Bien. Muy bien. Así. Excelente. Sus manitos de esta manera. Bien. Qué lindas manitos las que veo. Bien. Qué lindas esas manos. Los felicito. Lindas esas manitos. Ya. Antes de hacer esto, vamos a aplaudir. Aunque no lo escuchemos, pero aplaudamos. Bien. Ahora, vamos a hacer un aplauso, pero lo vamos a hacerlo de manera intencionada. Vamos a hacer cuatro aplausos a la cuenta de uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Excelente. Vamos ahora a... Tenemos cuatro aplausos, pero vamos a sacar un aplauso. ¿Cuánto tendremos que hacer ahora? Ahora, alargamos. Uno, dos, tres. Uno, dos. Bien. Tres. Dije que teníamos cuatro, pero le sacamos uno y nos quedamos con tres. Bien. Tenemos tres, pero ahora le vamos a sumar dos. ¿Cuántos aplausos vamos a hacer a la cuenta de uno, dos, tres? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, chiquillos. Bien, chiquillos. Excelente. Ya, vamos a dejar la actividad de los aplausos por un momento. Y ahora volvamos a la historia del pastor. Entonces, ese pastor, cierto, tenía ciertas ovejas. Con los... Volvamos a los aplausos. Vamos a hacer la cantidad de ovejas, pero con los aplausos. A ver, a la cuenta de uno, dos y tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pero, te van a disculpar, yo sé que no parecen ovejas estos circulitos, pero si lo dibujara me demoraría mucho. ¿Ya? Pero ustedes son una persona muy creativa. Entonces, cada circulito representa un círculo. ¿Ya? Cada circulito... Perdón. Cada circulito representa una oveja. ¿Ya? Entonces, tenemos ocho ovejas. ¿Sí? Ocho ovejas. Entonces, estas ovejitas estaban desparramadas por todos lados, chiquillos. ¿Ya? Entonces, el pastor quiso juntarlas. Miren, el pastor quiso juntarlas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dedo arriba o dedo abajo? ¡Bien, amiguita! ¡Bien, amigo! ¡Bien, amiguita! A ver, vamos a la otra parte. Bien, dedo abajo porque quería juntarlas, ¿cierto? Esa es una suma. Quería juntarlas. ¡Excelente! A ver, más... Obviamente, tengo la pantalla minimizada, así que tengo que ir ahí haciendo clic en varias partes. Bien. Entonces, las quiso juntar. Hasta que, ¿cierto? Las pudo reunir. ¿Ya? Las pudo reunir. Pero el pastor, una vez que la reunió, las quiso llevar al rebaño, al establo. Este rebaño la quiso llevar al establo. Y en el establo, las hizo lo siguiente. Hizo lo siguiente. En este establo voy a dejar dos por aquí. En este establo voy a dejar tres por acá. En este establo voy a dejar dos por acá. Y a este pequeñito, a la casa me lo voy a llevar. ¿Ya? Porque era el más tiernecito, ¿ya? Y necesitaba quizás estar al lado de las tufitas. ¿Ya? Entonces, amiguitos, ¿qué acabo de hacer yo acá? Letra A o B. Bien, amiga, ¿cierto? Hice una separación, ¿cierto? Separé ciertas cantidades, ¿verdad? Excelente. Vamos a retroceder entonces. Al otro día, al otro día, ¿cierto? ¿Cierto? La ovejita regalona, ¿cierto? La llevó con el resto del establo. ¿Qué pasó ahora? ¿Letra A o letra B? Bien, muy bien. Mi amiga Javier Aconcha. Ahí, ¿cierto? Bien, Julián. Mi amiga, ¿cierto? Aranza. A ver, Aranza. ¿Hasta dónde la hacedito? Excelente. Emilia Rodríguez, ¿dónde va a ser dedito? Mencioné, ¿cierto? Bien, amiga. Mencioné, ¿cierto? Que esa ovejita la juntó con el resto del rebaño. Emilia Rodríguez, ¿dónde va a ser dedito, Emilia Rodríguez? Excelente, amiga. Muy bien. Bien, chiquillos. Vamos ahora a cambiar de actividad. Y ahora, vamos a reconocer algunas cantidades. Miren para acá. Vamos a hacer esto de acá. Esto de acá. Tengo la A. Tengo la B, como la ovejita, con la B. Tengo acá. Y la letra C. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora voy a pedirle a cada niño o niña que voy a nombrar que con sus deditos me pueda representar y la primera emisión se la voy a dar a Lucía Fernández. Lucía Fernández. Vamos, Lucía, tú puedes. Lucía, represéntame con tus deditos las cantidades que hay en la letra B. Letra B. Con sus deditos. La cantidad de la letra B. Vamos, Lucía. Con sus deditos, la cantidad de la letra B. A ver, Lucía. Esta es la letra B, amiguita. Con tus deditos. Cuenta los círculos. Y con tus deditos. A ver, acerca tu manito. Bien, ¿cierto? Uno, dos, tres y cuatro deditos. Bien, Lucía. Excelente. Vamos ahora con Mariele Morales. ¿Está Mariele por ahí? Estoy aprendiéndome recién, ¿cierto? Identificando las caritas de las amiguitas. ¿Está Mariele Morales? No, me parece que no. ¿Sí? ¿Está Mariele Morales? Sí. Ah, hola, amiga. Ay, sí. Ahora te identifiqué. Disculpa, hija. Ahora sí. Mariele Morales. Amiguita. Con tus manitos. Representa la letra C. A ver. Letra C. Bien, amiga. Uh, creo que hay un problema acá de la pantalla. Bien, pero era el número 6, ¿cierto? Bien. Bien. Muy bien, hija. Muy excelente. Vamos ahora con Aranza. ¿Estás Aranza? Aranza, la letra A. La Lucía está lista, ¿cierto? La Mariele Morales. Aranza, la letra A. ¿Cómo la representaría con tus dedos? Excelente. Bien, Aranza. Excelente. Bien. Ahora le voy a pedir a la Emilia Rodríguez. ¿No está Emilia Rodríguez? Levanta su manito. Bien. Bien, Emilia. Mira, mira lo que voy a hacer ahora. Voy a eliminar algunos. Mira lo que voy a hacer. En vez ahora de colocar dibujos, voy a colocar un número. ¿Ya? Y el número va a ser este. Este lo vas a hacer tú. ¿Ya? El B va a ser el Julián. Y el 9 lo va a hacer la Javiera Concha. ¿Ya? Entonces, vamos con mi amiga... Emilia Rodríguez. La letra A. ¿Cómo tú representarías la letra A? Que aquí está. Con tus deditos. ¿Cómo lo representarías? Emilia Rodríguez. Yo igual quisiera saber cuál es el nombre de la amiga del cintillo celeste que se está peinando recién con su... Que se está peinando recién. Que creo que no la tengo anotada. Sí. Amiguita, sí, pero yo quiero saber tu nombre. ¿Lo puedes anotar en el chat? Porque creo que no tengo tu nombre. Y yo te aviso todo este ratito, pero no me sé tu nombre. Para que lo note en el chat y yo ahí lo pueda anotar acá en mi lista. Vamos, volvamos con... Emilia Rodríguez. Excelente. Bien. Siete, ¿verdad? Saber siete deditos. Cinco y dos son siete. Excelente, excelente, amiguita. Excelente. Vamos con Julián. Julián. Julián, vamos con la letra B. ¿Cómo tú representarías con tu dedo la letra B? Dame esos cinco. Muy bien. A ver, chiquillos, todos en la pantalla. Acerquemos la manito a la cámara, ¿cierto? Dándonos cinco. Dame esos cinco. Que yo que... Que suene. Que suene. Muy bien. Vamos bien, Julián. Vamos con Agust... Perdón. Con Javiera Concha. Vamos, la letra C. Tenemos un desafío ahí, ¿cierto? A ver. Acerca tu manito nomás. Acercalo nomás. Cinco. Excelente. ¿Y la otra manito? Bien, nueve, ¿verdad? Excelente. Nueve deditos. Excelente, mi amiga Javiera Concha. Felicitaciones. Está por ahí Emilia Reyes. ¡Emilia Reyes! ¡Hola, Emilia! Emilia Reyes. Ahora, en vez de visualizar el número, te voy a pedir que con el número que yo diga, ¿cierto? Tú lo puedas representar. Representa el número dos con tus deditos. A ver. Excelente, muy bien. Excelente. ¿Y Agustina Cruces? ¿No está Agustina Cruces? Uh, creo que Agustina, creo que salió de la reunión. Bueno. Bien, chiquillos. Y con esta actividad vamos a terminar. Oye, muy bien, chiquillos. Se ha notado que han aprendido las cantidades. Así que, felicitaciones. ¿Ya? Con esto terminamos, chiquillos, ya para que puedan ir a descanso. Entonces, vamos a hacer una estrella por aquí. Otra estrella por acá. Vamos a hacer un cielo estrellado. Otra estrella por aquí. Otra estrella por acá. No importa el tamaño, lo importante es la cantidad. ¿Cierto? Otra estrella por aquí. Otra estrella por acá. Y una última estrella por aquí. ¿Ya? Y es excelente. Bien. Muy bien. Bien, chiquillos. Acá contemos las estrellas. Vamos a contar las estrellas, ¿ah? Eso es algo muy difícil de hacer, pero en esta circunstancia va a ser muy, muy, muy provechoso. Contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¿Ya? El número uno va a ser la estrella para Agustín. Perdón. Para Julián Cárdenas. Tú vas a ser la estrella número uno. La Agustina Cruces, que no está, ella va a ser la número dos. La Javiera Concha va a ser la estrella número tres. La Mariel Morales va a ser la estrella número cuatro. Aranza será la estrella número cinco. Lucía será la estrella número seis. Emilia Rodríguez, la siete, ¿ya? Y creo que me falta una estrellita para alguien. ¿Para quién será esa estrella que me falta? Para ti, ¿cierto? Y usted, amiguita, es la Emilia Reyes, ¿verdad? ¿No? ¿Emilia Rodríguez? Perdón, chiquitos, ya tengo duda con el asunto de los nombres. Bien, chiquillos. Por favor, grábense cada uno su estrellita, porque la próxima semana la vamos a ocupar. ¿Ya? La próxima semana vamos a ocupar esa estrellita. Y así que tienen que memorizarse cuál es su estrella. Yo acá tengo grabado, ¿cierto? Cuál es la estrella de cada uno. Así que la próxima semana lo vamos a utilizar. Así que no se olviden. Julián Cárdenas, uno. Agustina Cruz es dos. Emilia Reyes, tres. Fabiola Concha, cuatro. Mariel Morales, cinco. Aranza, seis. Lucía Ferrande, siete. Emilia Rodríguez, ocho. Y la otra amiguita, la nueve. ¿Ya? Bien, chiquillos. Se nos va a acabar el tiempo. Se nos va a cerrar en cualquier momento. Zoom, así que que tengas linda tarde. Un abrazo, un gusto de verte. Y espero que la otra semana el audio nos pueda funcionar. ¿Ya? Bien, chiquillos. Un abrazo gigante. Sí, voy a repetir. Acá me llegó un mensaje. Ojalá que no se borre el asunto. Julián Cárdenas, uno. Agustina Cruz es dos. Emilia Reyes, tres. Javiera Concha. Javiera Concha. Javiera Concha.